Salvo va hacia allá Deposita sus nalgas en blanco y se va Horizontes heridos los saludan con el viento Y el sol que se viste lo mira sin aliento A pesar de todo el mal El teniente Juancito llegará Un planeta lejano lo observa Y él sabe que la noche caerá y celebra lo eterno Juan Salvo viaja despacio en el tiempo Cruza fronteras que se mueven con él Juan Salvo viaja despacio en el tiempo Cruza fronteras que se mueven con él Salvo viaja despacio en el tiempo Juan Salvo viaja despacio en el tiempo Cruza fronteras que se mueven con él Juan Salvo viaja despacio en el tiempo Cruza fronteras que se mueven con él Juan Salvo viaja despacio en el tiempo 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 Juan Salvo viaja despacio en el tiempo